Música ¿Dónde vais a ir? A misa A misa A misa quiere ir Y al rosario ¿Al rosario? Y de paseo con su hijo, ¿dónde vas a ir? Al rosario lo rezo Tu hermano que vino el domingo a verte, ¿cómo se llamaba? De eso no se acuerda Fe Fe ¿Y tu hermana? Y su hermana, la tía y... Isha 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 ¿Vas a ir a la vecina de la mano? Muy bien, bien Música